La Primera Dama de la República, Raquel Larbaje, realizó una visita oficial a la Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Corani, Paula Disla. La Primera Dama visitó la institución con el interés de conocer el plan de trabajo presentado por Disla de cara a los próximos cuatro años en materia de garantía de los derechos de la niñez y adolescencia dominicana. La Presidenta del Corani presentó a la Primera Dama el funcionamiento de la institución, además los programas y proyectos a desarrollar, así como las acciones contempladas en lo inmediato. Nuestra Primera Dama nos va a estar acompañando para que todo lo que hemos soñado por los niños y las niñas, que lo hemos soñado juntas, sea una realidad. Uno de los mayores compromisos que tenemos es con la niñez, con el lienzo en blanco que es un niño, que muchas veces son los más olvidados en la sociedad. Durante su recorrido en las instalaciones del Corani, Arbaje tuvo la oportunidad de interactuar con el personal que diariamente labora para brindar con responsabilidad y calidad los servicios solicitados por los usuarios de los diferentes departamentos de la referida institución.